El Ministerio de Deportes y Recreación Pongámonos todos en reverencia a nuestro Padre Dios, Divino Padre Celestial, te presento estos juegos, te presento a la juventud aquí presente, te presento el objetivo por el cual fueron montados estos juegos, te los presento en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y nuestro Salvador, Padre Celestial, manifiestate en cada uno de los atletas, en su mente y en su corazón, así como en cada uno de los dirigentes y los ampalla, en el nombre de Cristo Jesús, te lo pedimos, que así sea Padre. Tendrá en materia, con la palabra bienvenida, el amigo Pato me estaba burlando ahí, que solamente dore un mes aquí, porque no di para eso, pero cuando fui para leer su nombre, es para mí más que un honor estar acá, en nuestro sector, en la parte baja, un sector que deportivamente tiene mucho que dar y me siento macro y orgulloso que actividades como esta se desarrollan aquí, en la parte baja y sobre todo en nuestra provincia de Puerto Plata. El Estado Dominicano tiene un gran compromiso con el deporte, ese compromiso con el deporte va de la mano con la juventud, ya que el deporte representa el desarrollo tanto físico como integral de nuestros jóvenes. saludamos y estaremos siempre prestos a apoyar a este tipo de actividades y ya para entrar en materia con el tema de las bienvenidas, siéntanse parte, siéntanse parte de este sector que de una manera u otra se han, hemos demostrado y hemos picado muchas etiquetas que se han dado a través de los años con los que son los sectores de la parte baja. Sean bienvenido y que ganen mejor. Muchas gracias. El señor J. José Sanctorio Amaro, un placer. El señor J. José Sanctorio Amaro, un placer, a todas las autoridades deportivas, autoridades libres y militares, a todos los equipos en esta tarde se han dado ciclas aquí. Para nosotros como alcaldesa es un alto honor estar aquí en esta actividad tan bonita Y también saludamos la iniciativa del presidente de la República, que después de una pandemia donde todos estábamos prácticamente en nuestros hogares, pues se ve una actividad como esta. Desde la alcaldía del municipio de Inder estamos aquí siendo presentes, apoyando a todos los que son nuestros deportistas, porque nosotros creemos en la juventud, no como el futuro, sino como el presente. Y todos los que crean nuestros alcances, como alcaldía, cuenten con nuestro apoyo. Muchísimas felicidades y que gane el mejor. A las diferentes autoridades que se han dado cita esta tarde aquí, a los miembros de la prensa, atletas, dirigentes, en fin, lo que constituye el deporte, trabajo en equipo, un equipo maravilloso que tenemos desplegado en toda la provincia. Y ahora estamos viendo cómo arrancamos esta tarde la segunda etapa que corresponde a la provincia, para sacar dentro de las cuatro disciplinas, ocho modalidades que nos representarán el próximo fin de semana como provincia, en la línea noroeste donde habrán de juntarse cinco provincias que conforman la región deportiva noroeste. O sea, que a partir de la próxima semana vamos a dejar de ser fanáticos de municipios determinados, porque nos convertiremos en provincia y los mejores equipos estarán representando esta provincia dignamente en aquellas eliminatorias. Primero recogerán un premio de 50 mil pesos que tendrán cada equipo ganador de esta fase y luego entonces iremos por el premio de los 100 mil en la línea noroeste. Gracias a todos, gracias a nuestro equipo de técnico que sin lugar a dudas estos éxitos que estamos cosechando sin su trabajo nunca, nunca hubiesen obtenido la oportunidad de decidirlo. Así que, gracias y me voy a despedir con la contradicción de siempre, porque siempre gana el mejor, para mí no necesariamente gana el mejor y tampoco habrá un ganador. Yo siempre digo que de antemano ya todos somos ganadores con lo que está aconteciendo aquí en Puerto Plata. Muchas gracias. Gracias. Gracias.